La gente dice, los chicos dicen, saludos. La verdad estoy muy agradecida de que hayan venido. Y además, me encanta su programa. Soy fanática. ¿En serio? Sí, soy muy fanática. Usted es muy divertido. Y un saludo a Andrés Tevez, a Pepe Gasco y a Elefante. Saludos. Saludos. Le vemos al tío Cosa. El tío Cosa. Saludos a mi mamá. ¿A tu mamá? ¿A tu mamá cómo? Sandra. ¿Cómo quién es Pepe? No sé quién es Pepe. Pepe Vasco, lo montó en el programa. Ah, hola Pepe. Quiero mandar un saludo a mi mamá porque voy a ser famoso. Y le mandamos un saludo de todas a María, que faltó y nos abandonó. Hola Pepe. Un saludo a Pepe. Y a todo el canal. Cualquier cosa que le diga ella lo va a decir. Me quedé en Nia Sierra, vamos a darles una clase magistral. Le sacan una hoja 2014. Se están riendo, me parece que no están tomando bien. No, no. No están tomando bien. ¿Cuál es el alumno que más se destaca para venir a hacer un collage? Collage está mal dicho. Para hacer un mural acá atrás. ¿Un mural? Bueno, voy a solicitar la presencia de Brenda Méndez, por favor, aquí. ¿Estás, Brenda? ¿Estás, Brenda? ¿Me hace un mural? ¿Y que diga saque de una hoja 2014? No, mañana. Estamos dos horas acá, vinimos con la cámara. Hasta la técnica, cuatro. Alfonso y Astorni para venir a contarles a la gente de qué va el saque de una hoja 2014. Yo la patente. Paténtelo. Póngale su firma. Profe, venga, venga, profe Karina Pérez. Y cuéntenos, ¿cómo es motivar a los chicos para un concurso o como les saque una hoja? La idea, como contaba Jimena, surgió el año pasado. Nuestra escuela tiene la tecnicatura en turismo. Y lo que hicimos el año pasado fue salir a la calle, hacer los recorridos, sacar fotografías. Se sintieron identificados de alguna manera. Exacto, totalmente. Y nos pareció sumamente importante poder participar y dar a conocer un poco lo que hace la escuela. Y este año nos duró el envión y los lauros, por lo cual quisimos participar con el mundial. Está muy bien. Recién ahí uno dijo, me colgué. Porque pasa que los chicos, lógicamente, están en otras actividades, pensando un poco en las chicas y esas cosas. Hace la juventud. Pero en realidad todos tienen un poquito de ganas de participar y hacer el trabajo de campo, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo ya alumnas que subieron su trabajo y otros tenemos que tratar de terminarlos de empujar para que se enganchen. Bueno, ¿qué le decimos a los profes de los otros colegios? Y digo, más que nada para que le mostremos a los demás profes o a las demás escuelas que hay un trabajo donde pueden hacer algo más. Que es una forma de darnos a conocer, que las escuelas participen. Ellos se enganchan mucho, les gusta el tema de participar en concursos, la adrenalina que presenta el participar. Como pasó con Ximena que, bueno, fue ganadora, ¿no? Totalmente. Y el hecho de que conozcan un poquito de nuestra ciudad, desde distintos lugares. Desde, bueno, este año con la Temática del Mundial, cómo nos expresamos los marclatenses. Así que está bueno. Tal cual. Hay que participar. Muy bien. El profe Carina Pérez con nosotros. Le damos un aplauso a todo el alumnado. ¿Cómo era su nombre? Brenda Méndez. ¿Brenda Méndez? ¿Otra artista de la ciudad? Ah, bueno. Siga, siga, siga. Saca una ojo a 2014. Siga, siga, siga.